Una gran experiencia para poder enfrentar este nuevo torneo con la cara arriba y al reto. Muchos se van, pero igualmente otros llegan, igual se forman nuevas amistades, nuevos compañeros de equipo y mucha calidad. No es menospreciar al rival porque sea nuevo. Sabemos que Bravo es un equipo fuerte que estuvo trabajando muy fuerte los últimos meses, visorías de alta calidad. Como digo, no menospreciar al rival y darlo todo.